...el talleguero... Hoy realizamos la previa del Día de la Mujer Paraguaya, que se conmemora cada 24 de febrero en honor a las luchas de las mujeres por visibilizar la imagen femenina en la historia del Paraguay y su participación activa en todos los ámbitos de la sociedad. La Mujer Paraguaya como reconstructora de la patria. El 24 de febrero de 1867, un grupo de mujeres decidieron ofrecer sus joyas a la Causa Nacional de la Guerra contra la Triple Alianza. Ante dicho gesto, por decreto ley, se estableció esta fecha como Día de la Mujer Paraguaya. La situación de las mujeres en el país en cuanto a su educación, empleo, ingresos y jefatura de hogar, entre otros puntos, está de la siguiente manera. Las mujeres representan al 49% de la población, es decir, unas 3.558.610 personas. El promedio de años de estudio de las mujeres de 15 y más años de edad es de 9 a 10 años de estudio. La tasa de ocupación de las mujeres es de 54%. Es decir, 1.410.676 mujeres se encuentran trabajando. Las categorías ocupacionales de mayor concentración de las mujeres son trabajadora por cuenta propia, empleada privada y empleada doméstica. Los hogares encabezados por mujeres representan el 36,8%. De estas mujeres jefas de hogar, el 31% son solteras, el 18% casadas, el 15% viudas, el 7% separadas y el 1,7% divorciadas. La mujer paraguaya ha sido siempre responsable y valiente. De experiencias negativas, ha sacado coraje y determinación para amar y levantar a los suyos. Son las representantes de nuestras tradiciones, como las galoperas cada 3 de febrero. Las yulleras y sus recomendaciones siempre que se las necesita. Las encargadas de que nuestros hogares vuelan a Navidad cada diciembre. Conservadoras de la gastronomía y la más pura esencia paraguaya. Las que elevan nuestra cultura a lo más alto. Y son las fieles luchadoras en conservar nuestras costumbres de generación en generación. Entre las flores que engalanan mi jardín Sos la más linda paraguaya, se canván ¡Feliz día, gloriosa mujer paraguaya! Y en mis suspiros voy diciéndolo y votar Por eso quiero pregonar en mi cantar Todas las flores que engañan mi jardín Todas las flores que engañan mi jardín